Chicos miren este vídeo que el Joaquín usó posiblemente sin el permiso de mi amigo Dark, espero me entiendan, y por cierto, Joaquín siendo Joaquín. Al fin te encuentro Xela, es hora de que te vuelva a conquistar. Joder, aquí vamos de nuevo. Oye maeripón. ¿Quién eres tú? Vanessa. Vanessa. Matelo. ¿Lo ven? Joaquín usó el vídeo de Dark porque quiso y encima lo arruinó con su presencia, vergüenza debería darle al Joaquín por todo lo que hace, y Joaquín, si me intentas denunciar, es porque no aguantaste la verdad, he dicho. Joaquín siendo Joaquín.